Vamos a hacer goulash Para ello necesitaremos Carne de cerdo, zanahoria, cebolla, ajo, pimiento rojo, tomate, harina, vino tinto, pimentón, sal, pimienta negra, fondo blanco y laurel Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la carne Que la habremos cortado previamente en cubos Una vez que la tengamos salpimentada la enharinaremos Una vez la tengamos enharinada en un rondón pondremos aceite de oliva y lo pondremos al fuego Una vez el aceite esté caliente sellaremos la carne Lo haremos en dos veces para poder darle la vuelta y que se quede bien dorado por todas partes Y ahora hay que extender la enharinada y le damos la vuelta Para que se quede bien dorado por el otro Y cuando se quede la pelo dorado la sacamos Y con el resto de la perna tomamos el vino Y con el resto de la perna tomamos la cebolla con aceite de oliva y la doraremos Una vez que esté dorado agregaremos los pimientos rojos cortados de grumar Para que se queden deedidas Agregaremos el tomate yったá montada Cuando ya el tomate se haya deshecho un poco, agregaremos laurel y la mezcla de los pimentones. Y removemos hasta que se quede pastosillo todo. Agregaremos el vino tinto, removemos hasta que reduzca un poco el vino y una vez que ha reducido un poco añadiremos la carne. Volvemos a remover. Y dejaremos que el vino se evapore del todo y entonces agregaremos el fondo hasta cubrir un poco más de cubrir toda la carne. Y una vez que empiece a hervir, agregamos la zanahoria y una vez que empiece a hervir, pues lo dejaremos a fuego medio hasta que se espese. Agregamos la zanahoria y agregamos la zanahoria. Y ya tenemos nuestro plato de goulash. Y ya tenemos nuestro plato de goulash. Agregamos la zanahoria y agregamos la zanahoria y agregamos la zanahoria.